Yo lo que he bajado intensidad, una vez por huevos, por enfermedad, de que no podía tirar, y otra por menos trabajo, y la verdad... ¿Un año entero no? No, no. ¿Y tú, Carles? No, no, tampoco, tampoco. En la vida, ¿no? Tampoco. ¿Marta? ¿Y no lo gustaría? Cuando empiezo a hacerlo y a coger de carrera, ya... No te veo, ¿eh? La verdad es que no te veo. Este año sabático sería con toda la familia, ¿no? Bueno, depende, ¿eh? Con mis hijos y... Bueno, es un concepto variable, ¿eh? Un año sabático es un año sin trabajar. Vale, vale, pues no. Sí, pero el tema familia... No lo quiero, gracias. O dedicándote a algo que a ti te gusta, ya sea... Es que el problema es ese, que ya me dedico a lo que me gusta. Claro, claro, claro. Exacto, exacto. Es el problema que tengo yo. Yo también, ¿eh? Yo no imagino una vida sin esto, porque me parecería muy aburrida. ¿No? Claro, claro, es que no. Con nosotros no funciona. Esto es para gente que hace trabajos anodinos. O que no le gustan. Anodino, vamos a preguntar por ahí por fuera a ver qué pasa. Va, venga, va. ¡Venga, va, venga! Buenas tardes, bienvenido a la finestra del mundo. Hey, afternoon, yo. Welcome to the window to the world. Buenas tardes, bienvenido a la finestra del mundo. Buenas tardes, bienvenido a la finestra del mundo. Pim, pam, una tras otra. Ah, vale, que es como un programa dentro del programa. Exacto, exacto. Vale, vale, vale. Pero es que dice Andreu, esto es para alguien que no le gusta lo que está haciendo, o no solo, porque por ejemplo, hay muchos jóvenes que terminan el instituto y se ven obligados a definir su carrera, ya tienen que ir a la universidad a elegir, no tienen ni puñetera idea de lo que quieren hacer o de las opciones que tienen y se lo piensan y se lo piensan, pues eso, cogiéndose un año sabático. Aquí los reyes del gap year o del año sabático… Gap year. Gap year. Espera, espera, que Berto tiene una pregunta. Se lo pueden permitir, ¿no? Bueno, es que claro… Igual quiero pensar un año sin trabajar y a lo mejor no puedo. Claro, pero es que tú dices, esto es de los países anglosajones. Aquí los reyes del año sabático también son los países nórdicos. Y claro, es que hay una estructura social y económica montada para que lo puedan hacer. Y si no, que nos lo cuente David Fergar, que está en Oslo. David, buenas tardes. Hombre, cojonudo, eh. Hola, buenas tardes. Hola, David. En la A ya está Isabel Ferrer. Hola, Isabel. Hola, ¿qué tal? Hola, Isabel. Vicens Batalla desde París. Buenas tardes. Hola, Vicens. Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola. A ver, David, ¿qué pasa en Noruega para que sea tan común que los jóvenes puedan permitirse un año sabático? Yo cuando llegué aquí también lo criticaba, me parecía pérdida de tiempo, como habéis comentado, pero ahora con casi 45 años que tengo, la verdad es que lo defiendo y me arrepiento de no haberlo hecho con la edad a la que vamos a hablar, son 18 años. Aquí lo fundamental es el Barnatrick, que es la ayuda que reciben todos los noruegos hasta que cumples 18 años, que son cerca de 100 euros al mes, lo que hace que seas ahorrado cuando cumples la madre. Desde que naces hasta los 18, 100 euros al mes. Sí, si has sido buen ahorrando, pues son casi 22.000 euros al cumplir la mayoría de edad. Mi hijo cumplió en enero 18 y conseguimos llegar a los 15.000 euros. Y el mismo día que cumple los 18, los padres perdemos el derecho de acceso y visualización de esa cuenta. Le hemos pedido, por favor, que lo haga. ¿Cómo? Que yo tengo tres, estoy calculando rápido y... Pues si fueran noruegos tenías ahí más de 60.000 euros. Pero el dinero no es tuyo, el dinero va a su cuenta. Y nosotros le hemos pedido que lo ahorre para la entrada de un piso, pero nada le impide que el año que viene darse la vuelta al mundo con ese dinero. Otra cosa que influye también son la entrada a la universidad. Aquí la universidad es gratuita, hay mucha demanda y notas de corte altas. Y para poder subir la nota hay varias opciones. Una es hacer un examen extra durante ese año sabático, estudiar un poco más. También hacer el servicio militar, que da puntos para la universidad. Y también una cosa que a mí me produce mucha curiosidad es el Folk y Hoyoscule, la universidad del pueblo, que se parece poco a una universidad. Es como yo le llamo una guardería de mayores. Es una de las cosas que a mí más me ha sorprendido. Es un internado, sin exámenes ni notas, y tiene muchas diferentes líneas, como aire libre, viajes, artes escénicas, una cosa muy hippie. Esta escuela no es gratis. Son, de hecho, bastantes caras, pero dan derecho a otra gran diferencia de aquí en Noruega, que es el Lone Casa, la casa de préstamos. Son préstamos a bajo o nulo interés para jóvenes, que no han de empezar a devolver hasta que el joven tenga trabajo. Muchos utilizan ese dinero para la entrada de su vivienda, pero también para poder viajar durante el año sabático. Bueno. Claro, es que con esto en el bolsillo sí que tienes posibilidad de... ¿En Países Bajos hay algún tipo de ayuda como esta, Isabel, también, para estudiantes o no? Sí, hay una ayuda para los que están en casa, que son alrededor de 100 euros al mes, y para los que están en una residencia de estudiantes o en una casa compartiendo habitación, que son casi 300. Pero es que la práctica del año sabático está muy arraigada en Países Bajos, hasta el extremo de que la princesa Malle a la heredera, la que será jefe de Estado, antes de entrar en la universidad, que es donde está ahora en Ámsterdam, hizo un año sabático. El problema es que fue la pandemia y no pudo viajar y moverse mucho, pero ese año sabático está sin mal daño. Qué pena, ¿no? Sí, realeza y año sabático es una combinación acojonante, ¿eh? También, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que tiene el resto de su vida, seguirá siendo real, pues a lo mejor compensa, ¿no? Sí, sí, sí. No dice, me descanso un poco ahora porque luego, madre mía. A ver, voy a ir de culo. Sí, sí. Sí, lo que hay también en Países Bajos es, como os decía, está tan arraigado. A ver si me dejáis hablar. No, tranquilo, tranquilo. Está complicado esto. Está complicadísimo. Por cierto, que estaba escuchando a David y dice lo de la Universidad del Pueblo y la casa de préstamos. Es precioso todo, ¿no? Quiero decir, unos títulos económicos. Son de las dos cosas que hacen con Noruega y Moble. Sí, sí, estupendo. No, lo que os quería decir es que hay unas empresas y unas ferias, como las ferias de muestra, dedicadas a organizar el año sabático. Entonces, va el estudiante con 16 o 18 años y dice, bueno, yo quiero hacer un viaje al extranjero, un voluntariado, trabajar en una empresa. Y se lo montan. Y eso sí, cobran. Pueden ser hasta 5.000 euros al año de ese año sabático, eso sí. Pero está organizadísimo. ¿Esto es después de la universidad y antes de empezar a trabajar o antes de la universidad? Después de la universidad o después de la secundaria, después de los 16 años, que es la educación obligatoria, o los 18, que es después del bachillerato. ¿Y en Francia, Vicente? Bueno, aquí en Francia estamos a medio camino entre los países del norte y España porque, aparte de que sí, que es una costumbre que cada seis años, según qué tipo de empresas, la gente se puede coger un año sabático, si tiene ahorros, claro. Los jóvenes de 18 a 25 años, el Estado les paga hasta el 80% de las vacaciones, pero con un máximo de 250 euros. Es decir, nada que ver con lo que estoy escuchando de Noruega y de Países Bajos, porque, por ejemplo, he visto en la página web del gobierno francés que les invitan a hacer viajes a Ámsterdam y a Sevilla, pero con 250 euros, yo no sé cuántos días pueden estar dando vueltas en estas ciudades. Es mucho más modesto, aunque sea una costumbre a nivel de empresas, si te lo puedes permitir. Eso es como una excedencia, ¿no? Sí, más bien es esto. Esto, por ejemplo, los periodistas de la televisión Euronismo, donde trabajaba yo, pues lo hacían cada seis años porque es un tema también de descanso, es un tema de conciliación familiar, es un tema a veces de reconversión profesional y si ha pasado el año y no has encontrado otro trabajo que te compense, pues vuelves al mismo sitio, con el mismo salario y más o menos el mismo puesto. Berto y Andreu, el primer recuerdo de estudiante que os viene a la cabeza, ¿cuál sería? Yo no tengo ninguno, la verdad. No estudié ninguno, no estudié nunca. Yo iba al colegio, pero estudiar, estudiar, yo no estudié. Yo, bueno, de hecho, lo primero que recuerdo después de dejar la escuela es ver a Carlos Francino abriendo una puerta en 1982. Perdona que seamos pesados con esto, pero... Y no es que trabajara de portero, sí, sí, claro. Sí, con una melena que llevaba Francino, tenías que verlo. Y con pantalón corto. Se parecía a Don Johnson, iba de guapo, lo sabía. Conozcó esa foto. Sí, lo sabía. Pero estudiar... ¿Podemos seguir con los estudiantes? Sí, hombre, claro. Ah, perdona. No tengo muchos. No hice... Hice un amago de hacer un COU. Un amago de COU. Un amago de COU, sí. Un amago de COU, sí. Un amago de COU, está bien. Dos días fui. Dos noches. ¿Y tú, Berto? ¿Y tú, Berto? Eh... No sé. Joder. Yo es que hice... ¿Qué panorama? Yo hice la carrera de periodismo, pero no la acabé. Yo tampoco. Qué tonto. No la acabé. Yo tampoco, yo tampoco. Los dos. Tú, tonto, tú, tonto él. Ya que empezáis a acabar. Bueno, no se pudo porque trabajábamos, no teníamos años sabáticos. Pues no la empieces. Pero no lo sabes al empezar. Bueno, vale, pues ya has tirado cuatro años. Cuando se le lleva el curso, sabes si es gallo o gallina. Claro. Sí, claro, claro. Claro, claro, pero... Para acabar la coño. Bueno, no sé, perdón, eh. Bueno, Berto, tampoco tienes recuerdos. Es que no quiero quedar mal, pero recuerdo más cosas relativas a la vida. En solitario, como estudiante, que a estudiar. Entonces, esto da un poco la medida. Menudo ejemplo estáis dándolo. Sí, no, no somos. Bueno, no creo que seamos vistos como referentes de lo que se refiere a educación exquisita. Pero si teníais claro cuando terminasteis los estudios, ¿a qué queríais dedicaros? No, a mí me atrapó por en medio. Yo la radio me atrapó. Estaba estudiando y paralelamente iba ejerciendo en cosas de comedia pensando que era un hobby hasta que me di cuenta que no. Que no era el joven. A mí me pasó igual con la radio, efectivamente. Y también te digo que cuando, al menos yo aterrizo en la radio, me encuentro de bruces con mi incapacidad. Y yo siempre he pensado que la comedia es una manera de simular mi poca formación convencional. Yo me acuerdo que llegamos aquí a Barcelona, jaja, los graciosillos. Mañana viene Vázquez Montalbán, ese hombre, que todavía lo puedo ver aquí arriba. Y yo, bueno, sin formación periodística, sin nada. Y, ¿sabes? Visualizo ese momento como darte de bruces contra lo que no hiciste. O sea que tampoco somos un ejemplo para los chavales, chavalas que digan... Pero con esa voz de oro. Sí, déjate. Que le dije, usted ha dicho, señor Montalbán, que contra Franco se vivía mejor. Y le dice, yo nunca he dicho esto. Y yo... Pero fijaos qué conexión en el proceso. Es decir, hace X años, en el momento este de uno dice, yo no voy, a mago de Kou. El otro, bueno, me ha atrapado la comedia. Y tantos años después, está diciendo un programa de exitazo mundial que se llama Nadie sabe nada. Yo veo una conexión ahí, yo veo un hilo. Sí, pero ¿cómo qué quieres decir? Pues eso, yo veo un hilo. Ah, ves un hilo. Yo veo un hilo, veo un hilo. Siempre hay una salida, ¿no? Siempre hay una salida, ¿no? Veo un hilo, y ahora, y ahora mismo está la salida. ¿Veo tu hilo? No, no, ahora veo la luz de un faro, ya verás. Sí, tú ves muchas cosas, hombre. Véan, coño, sí. Te van a decir el que ve cosas. Mara Torres, buenas tardes. ¿Qué tal? Súmate a la fiesta, por favor. Hola, Mara. ¿Qué tal, Mara? El faro. Berto, Andreu, ¿qué tal? Buenas tardes. Andreu fue gato pardo del... Sí. Berto todavía no. Solo voy a decir que de dos ha sido uno. Bueno, pues Andreu, el mismo que dibuja. Se no resiste, se no resiste. El mismo que dibuja. Sí, es que a mí me da pereza hablar de mí. Me aburre mucho. Ah, pero no seas tonto, ¿ves? Que Mara te trata muy bien. Ya, pero es que soy yo el que no se gusta. Sí, hablando de mí mismo. Me parece muy aburrido. Pero no nos gusta la conversación. No nos gusta la conversación a todos. ¿Sí o no? Bueno, pues la conversación ya la tengo con Andreu, no hago de tontería. Pero gracias, Mara. Escúchame, te lo digo a la cara. Vale. Luego habla y es uno de los tíos más bien amueblados de la audiovisual. Ya lo sé. Como el IKEA. Sé como el IKEA. Es que no hace gala de eso, ni siquiera se ha pensado y tal, pero el discurso tiene pa' horas. Sí, sí. Se nos han quedado los corresponsales colgados, pobre. Berto, si no quieres hablar de ti, no te preocupes, que ya hablo yo. Pero esto es como una encerrona que me estáis haciendo aquí. Esto es como en las bodas que tiran el ramo luego. Preguntan si hay faros en Suecia o algo, hombre. Así das juego, ¿no? Ay, por favor. En Noruega tiene que haber faros. Subvencionados, por lo he contado. Subvencionados. Bueno, esta noche el faro de qué va, Mara, venga. Descubrir, descubrir. Ah, mira. ¿Ves? Mi pregunta favorita, si descubres una infidelidad a una persona a la que quieres, ¿se lo cuentas? Yo sí. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la pregunta? Si descubres una infidelidad, ¿no? Que a alguien que quieres le están siendo infiel, ¿lo cuentas? Sí, yo sí. Con mucho cariño. O sea, otra pareja, digamos. Sí, sí. Tú sabes tú. Hombre, que un colega tuyo tiene una pareja y descubres que le están siendo infiel, ¿se lo cuentas? Eso es muy delicado, no lo sé. Yo no, la verdad. No me he encontrado nunca, no sé lo que haría. Yo no. ¿Conoces a la otra persona también? Berto no lo ha entendido. No, no, no. Es que esto es importante. O sea, la... Tú sabes que Silvia se la está pegando a Andreu. ¿Se lo cuentas a Andreu? Vale, pero se la está pegando con alguien que es, por ejemplo, mi mejor amigo también. Ojo, Andreu, ¿no? No, hombre, va, no. Este es un problema. No, hombre, va. Con otra persona. Ah, si no lo digo, claro. Sí, hombre, sí. Se lo dices a Andreu. Sí, a esta edad, sí. A esta edad, sí. Sí, hombre, claro. Sí, hombre, para no perder el tiempo. Bueno, tenemos esa y tenemos otra que me gusta mucho. ¿Has descubierto a tus padres con el tiempo? ¿Pero cómo? ¿Con infidelidades? ¿O no? No, no, no. Vale, vale, vale. Yo pensaba que era así. Subentito, subentito. El tema es descubrir. Hoy el faro es descubrir. Y a partir de descubrir puedes tirarte un montón de hilos. Descubierto en sentido de eso, de que tus padres de pronto son personas que no sabías lo que eran. Sí, sí, yo sí. Oye, a ver si hablais del descubrimiento de América. Como un guay lotus cuando descubre que su padre era gay. El descubrimiento de América, que es un concepto que... Mira, es esto, esto, esta es la banda sonora de 1492, Angelis. ¿Ves? Me gusta mucho. La conquista del paraíso. Claro, porque España dice, nosotros descubrimos América, que llegaron allí, menos mal, porque ellos... Hay una gente viviendo que no sabían dónde vivían, ¿sabes? Y les dijeron que esto es América. Hostia, gracias. A ver si nos descubre alguien, ¿no? Y el agradecimiento dura hasta ahora. Bueno, esta música tan chula, tan épica, nos sirve para pasar lista y despedir. Andrés Buenafuente, Berto Romero, felicidades por los 10 años de Nadie Sabe Nada. Estáis emplazados a regresar a la ventana más pronto que tarde para presentar los nuevos proyectos televisivos. Mariela Ocubey, cuídate mucho. Un besazo, un besazo. Y a David Fergar, Isabel Ferrer y Vicente Batalla, gracias por aguantarnos, de verdad. Gracias. Que más ha sido una pasada. Venga, un abrazo. Adiós. 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 Adiós.